¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy tenemos que comentar las jornadas de la Euroliga. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí Pablo, un día más. Ya tocaba hablar de Euroliga porque el fin de, digamos que se nos ha complicado un poquito, ¿no? Y hemos tenido que grabar hoy domingo esa pedazo de doble jornada que hemos tenido, ¿eh Pablo? Con partidos desde el martes hasta el viernes, ¿no? Partidos con muchas sorpresas, con otros partidos que han sido menos sorpresa. Pero en general ha sido una jornada bastante apasionante que nos ha dejado una Euroliga ardiendo, ¿eh? Porque muchos favoritos ya llevan dos derrotas. Los tres favoritos, ¿no? Podríamos decir que los tres grandes favoritos llevan ya dos derrotas, van dos-dos. O sea que cuidado porque se está demostrando que no va a ser fácil para nadie esta Euroliga. No, no, no. Una Euroliga muy competitiva. Y eso Pablo, hoy no va a ser un episodio normal, ¿no? No vamos a hablar partido a partido porque si no nos podemos pegar hasta mañana a las dos de la tarde, ¿no? Así que hemos decidido que vamos a hacer como un pequeño menú del día, ¿no? En el que vamos a hablar de cinco cosas destacadas de estas dos jornadas, ¿no? Podemos poner por aquí el menú que tenemos ahí, que el Real Madrid genera dudas. Vamos a ver. El Barça, que parecía que sí, pero no. Vamos a comentarlo luego. Las buenas sensaciones de Vasconia, ahora lo comentaremos también. Ojo también con la buena semana que ha hecho Valencia en Estambul, ¿eh? Una semana muy difícil y de la que ha sobrevivido bastante bien. Y luego, Pablo, el desastre de la Virtus, que van, bueno, han hecho dos partidos bastante desastrosos en esta doble jornada, ¿no? Bueno, Pablo, si quieres podemos dejar por aquí los resultados de la jornada para que la gente se ubique un poquito, ¿no? De todo lo que ha pasado, que además ha habido tantos partidos que es muy difícil saber qué ha pasado en todo momento, ¿no? Y además, Pablo, tío, qué semana tan estresante. Inicio de la NBA, doble jornada Euroliga, una CB también apasionante el fin de semana. Yo estoy exhausto, tío. Sí, macho, pronto, bueno, pronto, mañana tendrán el vídeo de la jornada CB, el martes seguramente tendrán vídeo de NBA, el jueves o viernes otro vídeo de NBA seguramente, ya otra vez ya nos volvemos a plantar, nos volvemos a plantar el sábado con Euroliga, o sea, es que esto no para. Y bueno, aquí estamos para comentar estos cinco temas que has dicho, el menú de degustación del día, ¿no? Sí, sí. Menú del día, menú del día, sin más, facilito, si quieres comenzamos por el primer, simple, simple. Si quieres podemos comenzar por el primer punto, por los entrantes, Carlos. ¿Cuáles son los entrantes? Ya lo has dicho, el Madrid, ¿no? El Madrid genera dudas. Hombre, el Madrid es un entrante potente, ¿no? Es cuando tú estás en una comunión y dices, ojo, croquetas de entrante, ¿no? Pues podría ser... Croquetas y rabas, croquetas y rabas. Está bien tirada, está bien, y empanadillas, en plan entre meses. Sí, sí, sí. Está bien tirada. Pues el Real Madrid, Pablo, que es que ahora mismo va noveno, 2-2 de récord, dos derrotas. Esta semana han ganado contra Estrella Roja y, bueno, también ganaron contra Panetina y Kos. Y perdieron el clásico contra el Barça y perdieron ahí en ese último minutillo contra el Olympiacos. Semana un poco dudosa del Real Madrid, que como hemos dicho, genera dudas y males sensaciones. A ver, sí, la verdad que habrá gente que diga, estos chavales ya están un poquito con ese tono alarmista, ya quieren echar, no queremos usar a nadie, no pensamos que el Madrid no vaya a estar peleando por absolutamente todo, ni sea uno de los mejores equipos de Europa. Simplemente queremos decir que nos están generando un poquito de dudas los últimos partidos del Real Madrid. ¿Por qué? Fundamentalmente, tema, en Panetina y Kos, en Atenas, ganaron relativamente bien, pero ya fue un partido, digamos, una piedra dura en el camino y por momentos del partido se les atascó y ganaron con un triple de Yula Tabla, digamos, a nivel decisivo. Luego en el Palau sí que es cierto que al final reaccionaron, pero fueron inferiores al Barcelona, al menos en mi opinión. Y después nos encontramos con el primer partido en casa de la Euroliga contra un rival como Olympiacos, que venía lanzado, que lo sigue en este momento, pero que en ese momento venía súper lanzado, que había ganado ya en el Palau, es decir, que el Madrid estaba sobre aviso de lo que podía pasar y lo cierto es que el Madrid le pasó lo contrario a, digamos, el resultado final fue prácticamente el mismo, pero la dinámica del partido fue todo lo contrario a la del Palau, Blaugrana. En el Palau fue inferior y luego estuvo a punto de ganar. Aquí yo creo que el Real Madrid sí que es cierto que fue superior a las Olympiacos durante gran parte del partido, pero las dudas que me generó fue la falta de colmillo para sentenciar el partido y no dejar abierta la opción a Olympiacos de llevárselo. ¿Qué ocurrió? Pues que es que Olympiacos, al final, con Larenchakis, que volvió a estar francamente bien y con un Eslucas imperial dominándolo absolutamente todo, y Bezenkov, eso es, se acabó llevando una victoria del Wissing Center de mucho mérito. Y ya para acabar quería comentar un poquito el tema de la gestión de las últimas posesiones en partidos igualados que está teniendo Chus Mateo en este inicio de su andadura como primer técnico del Real Madrid, porque la realidad es que en el Palau, el triple de Yul, tampoco no creo que fuese la mejor opción. El otro día contra Olympiacos fue un gancho de tabares bastante lejano, digamos, cómo acabó la última posesión del Madrid. En general, a mí me está dejando dudas y creo que al final también es cuestión de paciencia y de que Chus Mateo acabará dando con la tecla y el Real Madrid acabará jugando mejor esas últimas posesiones. Sí, lo que dices, ese último tiro de tabares, así como has dicho, en medio gancho, en el poste, que quedaba un segundo, estaba demasiado lejos. Bueno, yo creo que habría mejores opciones, como muchos bloqueos indirectos, no hay que recibir un tirador, el típico tirador, ¿no? Un Yul, un Musa, un Gesson incluso, pero se la decidieron dársela a tabares. Musa y Gesson ya no jugaron apenas en ese partido, entonces eso también... Sí, pero tienen varios tiradores, ¿no? También estuvo a Valde por ahí, incluso el Chacho, ¿no? Te puede tirar algún tiro de esos, pero bueno, se la dieron a tabares y finalmente terminaron perdiendo ese partido 89-87. Así que, nada, Pablo, ¿quieres pasar ya al Barcelona? Sí, simplemente que en Madrid ganó a Estrella Roja, pero claro, Estrella Roja al final... También le costó sentenciar el partido y digamos que Estrella Roja todavía no ha ganado ningún partido en Euroliga y es el principal candidato a acabar último la competición. De hecho, ya van últimos, 0-4 y... Por eso, por eso, por eso. Y con una verdad de menos 48, o sea... Eso te iba a decir, con lo cual no era el mejor partido para disipar las dudas, pero vamos, paciencia con el Madrid, le falta magia en el puesto de base, eso sí, y veremos, veremos. Vamos con el Barcelona, que también, como has dicho, sí, pero luego fue que no. Bueno, exactamente, porque el Barcelona, Pablo, pues venía en buena dinámica de ACB, ¿no? Paliza tremenda al Manresa, luego venía también de ganar el Clásico y de ganar el martes a Bayern, que fue bastante buen partido, la verdad, y de repente caen contra Zalgeris, tío. De todas formas, buenísima semana de los lituanos que han ganado a Barça y han ganado a Virtus. O sea, no era una semana fácil y se han llevado los dos partidos. Eso, pues es que el Barça, pues, entre los problemas de las lesiones, entre que parece que el equipo todavía no tiene los roles muy definidos, ¿no, Pablo? Tú cuando ves un partido del Barça, tío, dices, ¿quién es el líder aquí? Obviamente, si estuviera Mirotic, sería el líder, ¿no? Pero ahora que dices, la provítola, no sé, incluso Vesel en algunos momentos, Saturansky, no se sabe, ¿no? El tema de los roles está bastante raro definido. Y luego es que hay días que, por ejemplo, Oscar da Silva te juega a 25 minutos, otros que, por ejemplo, hoy, en la victoria contra Tenerife, Oriol Pauli te juega otros 25 minutos, pero bueno, eso también es por tema de lesiones y tal, ¿no? Así que vamos a ver por qué la dinámica del Barcelona es cuanto menos extraña. Es extraña porque hoy ha vuelto, ha ganado en ACV a un gran rival como Lenovo Tenerife. Es decir, hoy ha vuelto a hacer un partido bastante sólido. Sí. Y a mí la verdad que también hay que tener en cuenta que era una de estas semanas en las que se pegan toda la semana fuera de casa, que tienen que viajar a Múnich, luego de ahí ya directamente a Salguiris. Entonces, eso también, digamos, que es a favor del Barcelona a nivel excusa, a decir que, bueno, que la traya que llevaban encima en el cuerpo también era importante. Pero a mí, sinceramente, quiero reducir, es un poquito, es un poco, a ver, es un poco no ventajista, pero quiero reducir todo a esa última jugada contra Salguiris en el que el Barcelona tenía la posibilidad de ganar el partido y ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que me dio una sensación de que ninguno quiso tomar la responsabilidad de tirar ese último tiro porque Jokubaitis recibe con cierta ventaja, al menos de distancia con respecto a su defensor, como para lanzar el triple. Pero digamos que realiza el extrapaz cuando la jugada no lo demandaba. Yo creo que tenía ya la ventaja ganada como para lanzar un triple, pintar e intentar penetrar, pero no llevar el balón a la esquina. ¿Y qué ocurrió con Satoransky? Más de lo mismo. Fintó Satoransky el tiro cuando realmente tenía la suficiente, digamos, distancia con respecto a su defensor como para tomar el triple sin ningún tipo de problema. Es decir, yo vi cierto miedo a tomar esa responsabilidad en algunos de los jugadores del Barça. Es que eso es lo que más dudas me generó, porque la realidad es que el partido en Múnich fue muy sólido, me gustó bastante el partido en Múnich. Y ya sabemos que la cancha en Kaunas, pues digamos que es complicada, que no es fácil ganar en Kaunas y se te puede complicar. La gente aprieta mucho allí. Pero claro, al final esa última jugada es lo que más dudas me generó. Al final estaba viéndola y dije, bueno, si no la meten, pues bueno, el Barcelona se pone 2-2, el Fs va igual, el Madrid va igual. Es una cancha difícil, pero claro, cuando vi esa última jugada me dejó muy frío. Porque la verdad que ese miedo a ganar, podríamos decirlo, de algunos jugadores, es un poquito cuidado. De hecho, Pablo, se está cumpliendo, tío, en cierta parte de lo que dije, en el tema de los pronósticos que dije, no voy a poner a ningún jugador en el quinteto ideal de Euroliga porque no creo que vaya a destacar nadie por encima de los demás. Se está viendo como que es un equipo que juega muy coral, que no hay ninguna pieza destacada como tal, esencial absolutamente en el equipo, y es de momento lo que se está cumpliendo. Sí que es verdad que jugadores, como siempre, destacados, que es Saturnas, que últimamente está bien, Jokubatis está siendo bastante regular, Vesely ahora está empezando a coger bastante rodaje. ¿Podríamos decir que la ProVitola y Sanly a día de hoy son los más imprescindibles para el equipo? Puede ser la estrella, Jassikevichus. Creo que es un equipo de autor el Barça, yo creo. En ese sentido, sí, la ProVitola, por ejemplo, ya lo comentaremos mañana, pero hoy ha sido el líder absoluto del Barcelona contra Lenovo. Y hoy se ha visto un Barcelona muy sólido en ese sentido, porque ha tenido una pieza referente en la ProVitola hoy. Lo que pasa es que hay otros días en los que no tiene el día un jugador del estilo de la ProVitola, hay que ver quién asume el rol. Y Satoransky no está demostrando una capacidad anotadora que, al menos yo sí que le esperaba, ser quizás más incisivo de cara al aro y más clave para su equipo a nivel anotador. De momento no lo estamos viendo. Con lo cual, bueno, paciencia también con el Barcelona. Es un equipo que va a estar ahí arriba. Pero alguna que otra duda. Alguna que otra duda, igual que el Madrid. Sí, alguna que otra duda. Y Pablo, disipamos un poco las dudas pasando a Basconia, porque Basconia está haciendo un pedazo de inicio de temporada. Ganó a Estrella Roja en un absoluto partidazo, sobre todo del bueno de Marcus Howard, que por cierto se lesionó en este partido contra Olympiacos. Se espera que no sea una lesión de largo alcance, se ha descartado una lesión grave y nosotros podemos estimar por ese tipo de lesiones que es la típica de un mes o dos. Sí, sí, sí. Un mes, tres semanas, entre tres y cinco semanas podría ser. A ver, buena pinta tampoco se puede decir que tenga. Ni tenía. Hombre, pero desde luego es un alivio que se haya descartado una lesión grave. Sí, 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 exacto. Y eso, ganaron a Estrella Roja, perdieron por la mínima contra Olympiacos y se está viendo en Basconia, Pablo, a un altísimo nivel. Ahora mismo van cuartos en Euroliga con tres victorias y una derrota y la verdad se está viendo un equipazo que tiene un arma. Bueno, yo creo que a día de hoy es el mejor equipo de tiradores de Europa, macho. Pero sin miedo a equivocarme, además. Pues es que tiene unos porcentajes y un nivel de confianza tremenda y es que además me encantó ese carácter Basconia que sacaron el otro día contra Olympiacos. Por ir por partes, el partido del martes o del miércoles, no recuerdo. Bueno, el primer partido contra Estrella Roja fue muy bueno. Supieron, digamos, mantener la calma cuando Estrella Roja apretó un poquito y al final lo acabaron sentenciando de manera relativamente holgada. Poco más que decir. Como has dicho, altísimos porcentajes y un Marcus Howard sensacional. Pero quiero centrarme en el partido del viernes. La verdad que Olympiacos era un equipo que había ganado en el Palau, en el WeThink, que de hecho sigue invicto en la Euroliga. Ahora mismo creo que es el líder de la Euroliga junto a Fenerbahce. Es decir, es un equipo súper top y Basconia no solamente le compitió el partido sino que fue capaz de venir con la confianza por las nubes. Empezar el primer cuarto rematadamente mal. 8-26 llegó a ir perdiendo, si no me equivoco, el Basconia. Pero hacer un parcial de 31-10 en el segundo periodo para irte por encima al descanso. Es decir, no minó su confianza ese mal primer cuarto. El tercer cuarto fue muy igualado en el que Basconia yo creo que también fue un pelín superior. Y sí que es cierto que en el último cuarto las fuerzas comenzaron a flojear. Marcus Howard no estuvo especialmente acertado desde el triple aquel día, el viernes. Luego se lesionó, se le cayó un mustafábol encima. No es un plato de buen gusto. No. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Basconia. Pero como has dicho, las sensaciones son muy buenas. Pese a la derrota con Olympiacos da rabia, ¿no? Porque al final 4-0 habría sido una cosa espectacular. Y en ACB van 2-2, pero han perdido con el Barça y han perdido con Lenovo. Es decir, digamos que Peñarroya tiene una labor fundamental, que no se le caiga el equipo. Y fichar. Tiene que fichar Basconia. Tiene que suplir a Steven Enoch y tiene que suplir a Marcus Howard si está bastante tiempo debajo. Sí, vamos a ver. Es que es vital saber cuánto tiempo va a estar Howard fuera. El tema también de los interiores, aunque de momento se está viendo como Cotsar está siendo un líder bastante importante desde la línea de dentro. Bueno, Pablo, y como hemos comentado con el Barcelona, el MVP a día de hoy podríamos decir que es Marcus Howard, que está firmando partidazos, numerazos históricos, también desde la línea de 3. Pero también el MVP está siendo Peñarroya, que tiene la plantilla muy bien confeccionada. Los jugadores conocen perfectamente su rol y se está viendo un auténtico equipazo durante todos los días. Vamos. la importancia de tener los roles bien definidos, digamos, en un equipo. La verdad que Peñarroya está haciendo una grandísima labor en ese sentido y quería recalcar un poquito el tema Kuruks, Sedekerskis, jugadores absolutamente defenestrados por Spaija el año pasado, que no jugaban, que no confiaba en ellos el entrenador y que este año están teniendo un rol, Rayeste, por ejemplo, Sander Rayeste, están teniendo un rol bastante importante porque Peñarroya además el primer día de Euroliga contra Valencia en la Fonteta, Kuruks tuvo un muy mal tramo en el que falló muchos tiros y Peñarroya lejos de echarle la bronca y cambiarle, le aplaudió, le mantuvo en cancha y al final dio sus resultados. La verdad que lo importante que son las cabezas en el baloncesto es tremendo porque ha recuperado a tres jugadores que no contaban con la confianza del entrenador anterior y eso es muy duro para un jugador y los ha recuperado, les ha dado importancia y es que hay minutos en los que coinciden en cancha Rayeste, Kuruks y Sede Kerskis sin ningún tipo de problema y de miedo a nada Peñarroya confía en ellos se lo hace saber ellos lo sienten así los jugadores y eso es fantástico sobre todo en un equipo como Basconia que juega dos competiciones tan duras como la CB y la Euroliga pero no tiene 17 jugadores o 16 como puede tener Madrid o Barcelona es decir que tiene que contar con esta gente porque es que si no se te acaba cayendo el equipo y yo creo que eso Peñarroya lo está haciendo muy bien y vamos a ver Pablo que cuando hemos publicado este vídeo están jugando contra el Real Madrid vamos a ver también cómo juegan eso lo comentaremos mañana mañana en la jornada sí, sí lo comentaremos y luego Pablo hay casos extraños como por ejemplo lo de Valencia Basquet tío venía una dinámica malísima muy buena semana venía una dinámica malísima perdieron contra Murcia salió un muy abucheado del pabellón y de repente se van a Estambul victoria contra Efes por un punto y derrota muy ajustada contra Fenerbahce pero jugando bastante bien y compitiendo muy bien ante yo creo que ahora mismo es el equipo más en forma de la competición junto a Olimpiakos quizás que son ahí Fenerbahce y Olimpiakos y es que lo bueno de Fenerbahce Pablo sin ninguna duda es que es un equipo que sabe sentenciarte los partidos y romperte los partidos y que no tiene miedo ahí al final o a la victoria como hemos comentado con lo del Barça si tengo ganas de ver a Fenerbahce contra un equipo como el Efes que le toca esta jornada que viene tengo ganas de verlo porque vamos a ver porque al final la ha ganado a Bayer la ha ganado a Valencia son equipos que se supone que no van a estar en playoff entonces vamos a tener calma con el Fenerbahce pero sí que es cierto que lo está haciendo muy bien Valencia las sensaciones para mí que me ha dejado en Estambul son de un equipo muy correoso tenemos que tener en cuenta que Valencia viajó a Estambul sin Hasiel Rivero para empezar y es cierto que en el en el campo del Efes en el partido contra el Efes Dubljevic por fin fue Dubljevic es decir si lo veníamos recalcando el Valencia necesita a Dubljevic no puede ser que lleve cero puntos en las dos primeras jornadas y la verdad es que jugó francamente bien contra el Granadolu Efes siendo el líder del Valencia Basket y la verdad que la también la entrada de Van Rosom al equipo que no había jugado en el partido de ACB anterior y eso había sido objeto de crítica contra Montbrou fue clave sí que es cierto que la cagó digamos hizo muy buenas acciones tuvo luego la digamos la jaimitada Van Rosom que casi le cuesta el partido al Valencia pero luego volvió a recuperar el balón es decir estuvo en todos lados unos porcentajes desde el tiro de 3 de Valencia impropios de un equipo que en teoría se le podía presuponer que venía con una cierta falta de confianza en ellos mismos pues la verdad que fue tremendo y lo que es el baloncesto tienes un primer cuarto en el que metes absolutamente todo ves el aro como una piscina y ya se te olvidan los males con los que venías tal cual Jared Harper está lesionado eso sí se lesionó en el partido contra Fenerbahce y es que lo de Valencia con las lesiones es tremendo dramático de todas formas lo de Harper parece poca cosa es algo de esguince de tobillo a lo mejor tres semanas cosas así suelen durar los esguinces incluso menos también depende de la rehabilitación y Pablo decir sobre todo la figura de San Van Rossum que infravalorada está yo diría que el mejor Valencia es con San Van Rossum en pista puede ser puede ser yo estoy de acuerdo es que mueve muy bien al equipo y aporta una calma que por ejemplo Jared Harper no te aporta a veces es un jugador muy pues va como una moto muchas veces muy encabezona o a tirar y con San Van Rossum es otra cosa se mueve muy bien al equipo y Chris Jones contra el EF fue un clinic fue un clinic y sí que es cierto que Chris Jones está jugando a un nivelazo espectacular y Radebo me encanta me parece un jugador muy válido y de un nivel Euroliga por lo menos sí de todas formas yo creo que a Radebo le queda todavía pegar un poquito de tirón en tema números en tema acierto porque sí que es verdad que sí que mueve algo bien al equipo y tal y que no comete casi errores pero lo que es el tema de tirar no lo está llegando bien de momento sí pero a nivel defensivo aporta mucho eso sí que es cierto pero bueno Chris Jones vamos escúchalo lo tienen que meter en una en una urna a Chris Jones si no es Chris Jones entonces sí que hay poco valencia que ver pero como siga como siga Chris Jones a este nivel tremendo sí el bueno de Chris Jones y Pablo terminamos con la virtud de escariolo porque vamos a ver 1-3 de récord y esta semana han perdido de 28 contra Partizan 90-62 vaya partido de los de escariolo y perderon también como hemos comentado en Zalgris 68-65 vamos a ver porque es un equipo Pablo que como ya hemos comentado varias veces es un equipo que a nivel de plantilla a nivel de nombres es muy potente pero que de momento las piezas no están engranando bien los jugadores no están rindiendo por ejemplo el caso de Jordan Mickey que se esperaba muchísimo de momento no está nada bien Bellinelli tío se le está viendo ya en sus últimas ¿no crees? a Bellinelli tío y luego también el tema de Nico Mannion que no llega a encontrar sus minutos en pista y Felundberg quizás un poquito irregular se esperaba más en algunos tramos y vamos a ver yo creo que es todo un poquito tema de paciencia que hay que tener paciencia que escariolo siempre lleva de menos a más a sus equipos lo que pasa que no se pueden descuidar porque esto no es una no es una competición al estilo del Eurobasket ¿no? al final esto es si sigue perdiendo partidos de esta manera la Virtus se va a acabar descolgando de los puestos de playoff y será una una hostia tremenda para el show del básquet que lo pusimos los dos en playoff bastante arriba porque por nombres al entrenador también todo confiábamos un montón de momento no nos lo están demostrando así que oye un mensaje aquí para el escariolo te tenemos mucho aprecio pero coge a tus jugadores por el pescuezo y dirás que se pongan a jugar porque si no vamos a hacer aquí el ridículo tal cual sin ninguna duda y Pablo terminamos con las clasificaciones la ponemos por ahí porque ya hemos comentado Fenerbahce y Olimpiakos 4 a 0 son ahora mismo los líderes invictos luego tenemos ahí a varios equipos 1 con 3 a 1 Berlín y Basconia tremendo Alba, Berlín y Basconia Milán que ha parecido que ha recuperado sensaciones Maccabi te la vive ojo 3 a 1 sin comerlo ni beberlo vamos a ver Mónaco que ya se esperaba 3 a 1 bastante buen nivel ahora y tenemos con 2 a 2 ya has comentado antes Pablo Efes Real Madrid y Barcelona y Salgris y Salgris me invitó un amigo Salgris está ahí como me invitaron me invitaron hombre empezaron 0 a 2 y con esta semana pues 2 a 2 matemáticas fáciles y luego pues bueno 1 a 3 Partizan Valencia Basket Van Azenaygos Virtus y Asbel y luego todavía sin ninguna victoria Pablo Bayern mucho ojo que yo creo que esta puede ser una de las decepciones de la temporada por el momento y como habíamos comentado Estrella Roja que son colistas si quería recalcar el tema del Alba de Berlín que estuvo a punto de ganarle al Efes y solamente le pudo parar un Masili en Michich Imperial tremendo la verdad que tremendo me encanta el Alba de Berlín además es que es un equipo con un modelo de juego muy atractivo Milan que estuvo a punto de ponerse 1 a 2 el otro día en Partizan digamos que estuvo a punto de liar la parda y en vez de 2 a 1 ponerse 1 a 2 y luego ya se ha puesto 3 a 1 es decir lo que hace un partido un partido puede digamos llevarte para arriba o que habría sido de Milan si pierde en Belgrado a lo mejor ahora iría 1-3 eso con cuidado Maccabi yo siempre he dicho que es una banda de momento van 3-1 y oye de momento me callo la boca y no digo nada más hombre si son la banda del patio pero que la meten si si básicamente Mónaco yo creo que va a ir para arriba y luego está el FC Madrid Barça que ya esto Salguiris que le invita a un amigo como hemos dicho y poco más Partizan la verdad que van dando pasitos adelante en su juego poco a poco han ido mejorando el primer partido fue bastante malo contra Berlín luego en victoria jugaron un poquito mejor luego casi le ganan en casa a Armani Milan y luego ya llegó esa victoria contra Virtus digamos que han ido dando pasitos adelante y yo creo que Obradovic los va a llevar a una posición por lo menos en la que puedan pelear y quizás Pablo de Partizan le falta profundidad de plantilla porque el que intenta titular con Nunali Lesor Lesor está imperial Lesor está sensacional y Nunali varios partidos de más de 20 puntos y bastante bien y ojo Exum que sigue para abajo también en tema minutos 11 minutos en los últimos dos partidos bueno es que no mueve al equipo el equipo juega en mi opinión el equipo juega mejor sin Exum con lo cual en ese sentido Exum tiene que ponerse las pilas o si no no creo que le tiembre el pulso a Obradovic para dejarlo sin jugar la verdad es un jugador que tiene una calidad innegable pero yo ya digo que a mí de base en Euroliga no me pega nada o sea no me parece un base me parece un 3 que te pueda jugar al 2 y que te pueda jugar incluso al 4 en algún momento es un jugador muy útil a nivel defensivo para cambiar en defensas de cambios automáticos pues es cierto que te puede y de ayudas tiene unos brazos y unas manos tremendas para las ayudas y tiene un tren inferior eso tiene un tren inferior también muy potente que le permite defender a jugadores más pequeños y tiene una altura y una envergadura que le permite defender a jugadores más grandes pero yo creo que ahí ya no es cuestión de que Obradovic no haya visto esto yo creo que es cuestión de que el propio Exum luego en ataque fundamentalmente no permite al equipo fluir como Obradovic quiere entonces vamos a estar atentos a la situación de Exum porque puede haber noticias dentro de poco si esto sigue así porque no creo que Exum tampoco esté para estar sin jugar toda la temporada querrá un cambio de aire si no sí sí podría ser así que nada Pablo terminamos por aquí el vídeo esperamos que os haya gustado muchísimo como siempre mañana jornada de la CB que también dejaremos los resultados del supermanager Pablo que a mí esta semana me han jodido muy vasto hay que decirlo yo no lo quiero ni saber lo he mirado pero vamos prefiero no hacer comentarios al respecto así que nada chicos suscribiros al canal seguidnos en redes compartir el vídeo darle like y ya sabéis todo lo que tenéis que hacer claro hay que suscribirse así que nada chicos un abrazo y nos vemos muy pronto nos vemos